La ozonoterapia es un tratamiento complementario en el que usamos ozono. El ozono es un gas que se genera de oxígeno medicinal y una máquina genera el ozono. Ok, el tratamiento con ozono se puede aplicar de diferentes maneras. La más común es la ozonoterapia intravenosa que se llama autoemoterapia mayor. Esta es cuando ponemos un catéter en el brazo, sacamos un poco de sangre y ahí ponemos el ozono. También se puede utilizar intraarticular, lo más común es en las rodillas, pero se puede usar también en los hombros y en los codos y en cualquier articulación. Otra de sus aplicaciones es intradiscal para tratar la hernia de disco y rectal para tratar padecimientos gastrointestinales. El ozono se puede usar en diferentes patologías que el paciente presenta síntomas como inflamación y dolor. Por lo tanto, se puede usar en patologías como artritis, lupus, como en diabetes, en todas esas patologías que causan inflamación y dolor. Pero también se puede usar en patologías que queremos aumentar la inmunidad, en pacientes que tienen infecciones como herpes virales y bacterianas. Se puede usar en patologías, obviamente, discales del nervio para quitar la compresión nerviosa. Y en patologías articulares, inyectada directamente en las articulaciones, ayuda mucho con el dolor y la inflamación. Se puede utilizar en cualquier especialidad, ya sea en, podemos decir, angiología, para tratar pacientes con úlceras varicosas, con pie diabético. Podemos usarlas en neurología para tratar pacientes con Parkinson, en cualquier enfermedad crónico-degenerativo o en cualquier enfermedad autoinmune. Gracias. Gracias. Gracias.